¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Yo soy Al Y yo soy Lu Y estamos aquí con un nuevo video reseña de un anime que para nosotros es bien nostálgico Bueno, también estamos aprovechando la cuarentena por este virus que no podemos decir su nombre, pero que todos ya conocen Si, si notan la diferencia de audio es porque estamos grabando por separado, si podemos decir Él está grabando desde su casa y yo, bueno, acá con el micrófono Aunque la reseña ya lo teníamos grabado desde antes Bueno, sigamos con la introducción del anime Este anime tiene una comedia y echi tan buenos que no pararás de verlo Aunque no solo tiene comedia y echi Si, bueno, nos referimos al anime de... Zero no Sukaima Así que agarren su desinfectante y... ¡Comencemos! Para empezar, este anime es de género fantasía Aventura Comedia romántica Y... Echi Zero no Sukaima O también conocido como la magia de Zero en Latinoamérica y España Que por cierto, le quitaron el chiste al título, ya que el nombre traducido sería el familiar de Zero Si, bueno, es una serie de novelas ligeras japonesas estrictas por Noboru Yamaguchi e ilustradas por Eiji Usatsuka Y tiene una adaptación a anime de 12 capítulos por JC Staff en julio del 2006 Ya ven que si es un poco antiguo, este año cumple 14 años La primera temporada del anime tuvo un notable éxito en Japón Tanto así que sacaron más temporadas cada año Teniendo en su totalidad 4 temporadas Ahora sí, hablemos de la historia Estamos en un mundo donde existe la magia y además también está la desigualdad entre nobleza y plebeyos Los de la nobleza pueden usar magia mientras que los plebeyos no En ese mundo, si eres parte de la nobleza y eres adolescente Debes asistir a la Academia de Magia para que puedan aprender a controlar su propia magia Ahí es donde conocemos a una de las waifus barras tablitas barras hunderes más queridas y odiadas a la vez Sí, nos referimos a Louis-François Leblanc de la Valier Vaya nombre, ¿no? Sí, pero en la Academia es conocida por sus compañeros como Louis Lacer ¿Y ahora? ¿Es posible que otra vez? ¡No! 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 Sí, de ahí el nombre del anime, ya que ella es una inútil en la magia, a pesar de que viene de una familia bien reconocida Cada hechizo que ella hace, termina en una explosión En la Academia existe un ritual donde los estudiantes deben invocar a su familiar que los acompañará en el resto de su vida Y bueno, ahí es donde Louis invoca a un humano Específicamente a un chico de Japón, valga la redundancia, llamado Saito Hiraga ¡No! ¡Potáfate tu cariño! ¡Esto es el country que se ve! ¡No se ve, mi propio niño! ¡Oh! ¡No se ve, mi propio niño no es! ¡No se ve! 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 Esto es sorprendente, porque nunca antes alguien había invocado a un plebeyo como familiar, por eso todos se sorprenden. Lois se siente decepcionada por invocar a un plebeyo, mientras que Saito está confundido por estar en un mundo muy diferente a su mundo. Aún así, Lois por su decepción hacia él, lo comienza a tratar como a un esclavo, o mejor dicho, como a un perro. ¿Qué es lo que se dice? Aún así, Saito en ese mundo no es solo un humano común y corriente. Tiene una habilidad de usar cualquier arma sin haberlo usado antes. O sea que puede luchar muy bien con una espada sin haberlo usado antes. Y bueno, la historia en cada capítulo se van desarrollando mejor los protagonistas hasta que cada uno se van entendiendo mejor y llegan al romance. Pero no todo es color de rosa. Pues está el verdadero enemigo del reino. ¿Saito y Lois podrán confesarse antes de las guerras? Y eso es todo lo que les podemos decir para no spoilearlos de la historia. Sí, además es un buen anime. En serio, no te vas a cansar de verlo ya que tiene una buena comedia y drama. En nuestra opinión es uno de nuestros animes favoritos. Y bueno, para terminar, hablemos del opening. El opening se llama Fierce Kiss o Primer Beso. Interpretado por Ichiko. Este opening no es de los mejores de los cuatro, pero sí tiene lo suyo. ¡Exacto! Este opening te muestra a todos los personajes sin esfuerzo y además que ya te enseñan sus nombres. Cierto, olvidamos decir que en este anime los personajes secundarios tienen una cierta relevancia en la historia. No lo voy a negar, el opening es bonito de escucharlo, claro. Pero el opening 2 es nuestro favorito. ¡Hablemos del ending! El ending se llama Honto no Kimochi. Interpretada por Kugimiya Rie. Literalmente, la canción es como realmente se siente Lois por Saito. ¡Y es hermoso! Aún así, aunque el ending no te demuestra mucho en sí, ya es bonito así. Claro, en las siguientes temporadas hay mejores tal vez para los fans. Pero aún así, este no se queda atrás. Y ahora sí, para cerrar con una explosión mágica este video... ¿Qué? ¿Habrá segunda temporada? De hecho ya lo tiene, y tiene dos más. ¿Es recomendable? ¡Sí, y mucho! Te encantará ver cómo se desarrollan los personajes con la trama. Además, verás si eres de los que aman o odian a Lois. Ahora sí, pasemos a despedir este lindo video. Y bueno chicos, hasta aquí este video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su limpio like. Que en serio gente, háganlo que estoy con esta cuarentena y que me estoy moviendo loco. El sentimiento es mutuo. Tanto tiempo he tenido que me he visto la mitad de One Piece. Pero bueno, visiten nuestro desinfectado en Facebook. Visiten también nuestro nada contagioso Instagram. Donde de vez en cuando publicaré algunas cosas por la cuarentena. Compartan para que más gente sana nos vea. Y suscríbanse para más contenido con jabón. Así que le mandamos un abrazo de Lois. Y nos vemos hasta la próxima. Si es que seguimos viviendo. Lávense bien las manos chicos. Desde aquí los saludó Lu. Y nos vemos hasta la próxima. Sayonara. Sayonara.